¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, barbie maníacos? Aquí me encuentro en el gimnasio porque me voy a cobrar la venganza. 12 de enero, Arena Colón. Ahí contra los jefes. Ellos vinieron y me insultaron aquí en mi casa. Están en muchas artimañas, pero van a ver. 12 de enero, 2020. Estaremos ahí en la Arena Colón. No se lo pierdan, la revancha va a ser ahí en su casa que según dicen desde ellos. Porque aquí vinieron a insultarme, pero yo no me quedo así. Recuerden, 12 de enero, 2020. Arena Colón. Estaremos ahí presentes. Cuídense jefes. Mientras aquí yo me estoy preparando. Bien, 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 bien.